¿Cómo ves vos desde tu punto de vista Diablo 4? Vamos, vamos a empezar así. ¿Cómo ves todo? ¿Cómo lo venís siguiendo hace años? En general... Así que deséntame tu punto de vista que lo quiero escuchar. En general lo veo como una prueba de fuego. Yo creo que Blizzard es la última bala que tiene ahora mismo. Porque hablando en general sobre la empresa, en todos los juegos, está teniendo malos comentarios sobre todos los juegos. Pero sacó Diablo Inmortal y se le han venido encima. A pesar de estar nominado para uno de los mejores juegos de móvil de este año. Las últimas... Yo no juego a WoW, pero por lo que me voy enterando, la gente que juega a WoW, las últimas expansiones siempre están diciendo esto es más de lo mismo, es más de lo mismo, se les ha acabado la idea y demás. Y creo que la última bala que tienen es sacar un buen Diablo 4 porque va a ser el buque insignia si sale bien. Y si no sale bien, no les queda nada. Porque no llevan ninguna franquicia que diga tú. Es que está al top. No, no, es que Overwatch 2 lo va a revolucionar, va a ser lo que de verdad... Y va a ser Overwatch. Nada. El día de salida había gente jugando Overwatch y no he visto más. ¿Sabes? Entonces creo que Blizzard se la juega mucho y por eso está tan pendiente de qué quiere la gente, qué es lo que están buscando, qué les gusta, qué no les gusta. Aunque también veo, que lo comentaremos más tarde supongo, que hacen cosas que no cuadran a mi modo de ver. Para los que no me conozcáis, yo soy publicista, aunque al final mira a lo que me estoy dedicando. Entonces, desde el punto de vista mío de marketing, yo veo que hacen cosas que son perjudiciales para lo que tienen entre manos en lugar de sacar ventaja de lo que saben que funciona. Que en este caso es Diablo 2 Resurrentes. Coincido, lo vamos a hablar después. Después me viene muy bien que seas publicista y que la tengas clara en esto. Es que quería tocar ese tema con ustedes también. ¿Algo más para decir, Cabri? Misma pregunta... Eso por... A grosso modo, a grosso modo eso. Ya luego nos vamos... Ya me diste otra pregunta muy buena que es un tema que quería tocar. Tremendo, gente. Porque hay cosas que no me cierran a mí tampoco en el tema de movilizarse de Blizzard. De verdad. Y tiene que ver con esto de la publicidad de los juegos y demás. Creo que el otro día lo estábamos hablando, tocando también. Hay gente acá que no nos dio el tiempo porque Conchao duró 5 horas. El podcast que habíamos tenido con Xercuz muy largo se hizo. Y la verdad que lo disfruté. Pero bueno. Croxy, la misma pregunta para vos. Vos que sos por ahí de Poe, ¿no? Él es de Path of Exide. Entonces, la pregunta va para vos. ¿Cómo ves Diablo 4? Desde un modo de que por ahí no sos de jugar la franquicia o sos más de Path of Exide. Vamos a decir la verdad. ¿Cómo lo ves vos? Hay tres cosas que me generan Diablo 4 o en general Blizzard actualmente. Principalmente es el tema de las cinemáticas. Creo que siguen siendo el rey. O sea, aún con todas las cosas que ha tenido Blizzard y ya Xercuz lo ha dicho y también lo ha dicho Cabre y estoy seguro de tú también que ha tenido percances por decirlo bonito. Las cinemáticas siguen siendo una maravilla. Son una gloria. Entonces, la cinemática de Diablo la que pusieron en la que sale Lilith me pareció fantástica. Y yo sin ser fan porque Diablo 3 lo medio probé y sinceramente no me gustó mucho. Entonces, Diablo 4 dije, oye, tal vez le doy un chance a esto porque la cinemática se ve buena. Yo sé que no había gameplay ahí. O sea, que ya por ahí eso me gustó y espero que con la calidad de la cinemática vayan también a lo que va a pasar en Diablo 4. La segunda es que Poe, mucha gente no sabe, pero Poe, porque ahorita Poe, como dijo Xercuz, domina el mercado de los RPGs. Pero Poe se evasó y de hecho lo tenían hace muy poco. Tal vez hasta todavía lo tiene. Que es el juego inspirado en Diablo 2. Es el sucesor espiritual de Diablo 2. En otras palabras están diciendo, nosotros agarramos todo lo que era Diablo 2 e hicimos algo mejor. Esa era nuestra meta con Pado Hexal. Y aquí Diablo 4 está haciendo cosas que ya hizo Poe y los está haciendo, lo está agarrando también para ellos. Y ahí está haciendo distinto. Y en cierto modo, capaz te lo está haciendo mejor. Porque el álbum de pasivas es muy lindo y es muy bueno, pero también es complicado. Aquí no abre, hay muchas personas que han abierto el álbum de pasivas y dicen, ok, no tengo tiempo para esto, voy a ir a jugar otra cosa. Y eso es a los primeros 15 minutos de juego. Entonces Diablo 4 te lo va a poner un poco más simple, pero va a tener también su profundidad, que es lo que yo vi que me parece fantástico. Porque a quién le gusta jugar un juego que a las dos horas o al día o a la semana ya todo el mundo sabe cuál es el mejor build. Todo el mundo sabe que o juegas esto o juegas aquello. A nadie le gusta eso, porque te matas el juego un segundo. En cambio en Diablo 4, por nada más lo que vi por ahí encima, pareciera que eso de cuál es el mejor build, que es lo que pregunta todo el mundo, porque a todo el mundo le pasa eso. Voy a jugar esta clase, ¿cuál es la mejor build? Entonces la que la respuesta sea, no sé, puedes jugarlo de esta manera o puedes jugarlo de esta otra manera o puedes jugarlo de aquella manera. O experimente, realmente no es tan difícil, que eso yo creo que es lo que deberían lograr, porque ya en cuanto a complejidad, yo veo difícil que logran competir con Pado Hexal, porque Pado Hexal tiene 16 años haciendo esto. Pero ellos pueden agarrar y ser el casual de los RPGs, y eso sería aún más valioso para Blizzard como empresa, que va a llegar a mucha más gente, porque hay mucha gente que Pado Hexal y se aterra, y está bien porque no tiene, o sea, es como hablar de Dark Souls, no a todo el mundo le gusta, no es que sea un mal juego Dark Souls, pero no es para todo el mundo eso, y eso está bien. Entonces eso es lo segundo, y lo tercero es que todavía me, tengo un pequeño de preocupación, ya fuera de memes, de que Blizzard ha dicho constantemente, no queremos poner el juego primero, queremos hacer esto y aquello, pero salió el diablo, el mobile, oiga, hasta olvidé el nombre, y lo mismo pasó, algo parecido con lo de el WoW Token hace un tiempo, entonces han puesto como ciertas cosas, que ya algunas personas muy fans de Blizzard, ya me van a caer encima, estoy seguro, pero son Pay to Win, o sea, tú puedes pagar por algo, pero obtener cosas en el juego, eso conseguir poder en el juego, para mí eso es Pay to Win, yo voy a hablar de Finsicción clásica, entonces yo tengo un poquito de miedo, de que con lo bien que se ve, y lo digo, con lo bien que se ve Diablo 4, pues se ve muy bueno, que metan algo y por debajo, que a mucha gente que sean los más fans del RPG, sea como que, sabes, el juego está muy lindo, pero esto me hace como que no querer jugarlo, espero que no haya eso, son las tres cosas que me generan ahorita Diablo 4. Y ahora vamos a ir con una de esas inquietudes, que tiraste ahí, que vamos a retroceder un poco en el tiempo, después ya tengo dos preguntas que salieron acá, más las que agarré, que se ve bastante interesante, el Cabril Cruz y ya arrancaron ahí, abrir un poco el debate. Xercus, ¿qué te genera? El otro día lo comentaste, ¿sí? Pero ¿qué generó Diablo 4? Por ahí vos lo viste, ¿sí? Vos lo palpaste. ¿Qué sensación te genera? ¿Qué digas? Siendo lo más fiel, para vos, Diablo 4, como primer vistazo. Yo te digo el ejemplo de, o sea, Diablo 2 lo jugué mucho, menos que Diablo 3, porque Diablo 2 lo jugaba en el ciber de pequeño, y había que pagar, y al final pues no siempre se puede. Pero Diablo 3 yo le metió más de, no sé, 500, 600, 700 horas, tranquilamente. Y eso que llegó un momento en el cual ya no podías tirar más el chicle, y durante muchas veces los meses que volvíamos por temporadas, pues al final durabas dos semanas, ¿no? Yo tengo la sensación de que con este Diablo, con el Diablo 4 no vamos a durar dos semanas, vamos a durar mucho más, en caso de tener que volver, porque dudo mucho que hagan el tema de las insos, porque las insos son la mierda, las cosas como son. ¿Vale? Tienes una skin nueva, tienes un set nuevo, tienes algo que realmente te dicen, uy, esto es novedad, pero realmente el juego es la misma mierda de siempre. Las cosas como son. Y con Diablo 4 es muy difícil que eso ocurra, porque aparte de meter dificultades nuevas, que es lo más básico que puedes tener, o meterte sistemas de fallas y tal, tienes algo que para mí es lo más importante, que es el PvP. Para mí. ¿Por qué? Porque al final me marca una diferencia. Yo salgo al mundo y no sé qué va a ocurrir ese día. No sé qué voy a conseguir. Tengo un montón de logros en PvP por conseguir, un montón de monedas, las cuales son exclusivas de esto, y no se pueden comerciar de otra forma. Y la única forma de poder hacerlo va a ser jugar yo solo, y no solo solo, también con amigos, y también incluso con mi clan a nivel comunitario, porque vamos a poder hacer world bosses. Y a mí eso me da una seña de identidad de que vamos a jugar a nivel comunitario. No vamos a estar jugando Diablo solos 16 horas, farmeando en un spot hasta lo incansable, o únicamente con dos o tres amigos. Si no vamos a jugar con una comunidad entera, vamos a poder comerciar con ella, y el aspecto social de Diablo creo que es lo que va a hacer que la gente se mantenga durante mucho tiempo, ya sea un año, dos o tres años, lo que toque, y que la gente diga, hostia, pues este Diablo sí que es lo mío, y que Blizzard realmente creo que lo quiere cuidar, creo que quiere meter parches interesantes, creo que meter expansiones interesantes, mecánicas más allá, que en caso de que el juego se quede un poco corto, que es difícil, porque al final con el tema de tantos talentos es muy complicado. Y al final cuando tenemos un meta muy rápido, la gente lo quema, oh, ya tengo la mejor build, bueno, he jugado dos semanas, acabo de aburrirme. Pero es que cuando tú tienes 300 builds por probar diferentes, que son buenas todas en tu clase, coño, tengo eso, y tengo cuatro o cinco clases, joder, es que ¿cuántas horas tengo? Tengo horas infinitas, tío. Realmente lo que más creo que va a provocar un impacto y lo que más me gusta es sobre todo el PvP y el tema comunitario, básicamente. Todo aparte ya, bueno, una sacada de polla, el tema de animaciones, una sacada total, el cómo están haciendo que ciertas zonas tengan ciertas dificultades para poder pasar, bueno, tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero yo creo que es muy interesante, creo que está muy guapo y creo que la gente va a flipar. Y esto, y esto, digo algo, está bien balanceado con el tema de que querés jugar solo y querer hacer tu build, ¿eh? Yo, el juego, vos si querés jugarlo solo y hacer lo que vos quieras, podés hacerlo también, porque mucho que... No, no, está muy bien, ¿eh? La verdad que está muy bien distribuido, así que, por lo menos lo que vimos en la beta cerrada, porque ahora fue la primera apariencia que tenemos, ¿sí? Es lo primero que vimos, pero, a ver, yo también, soy fanático de Diablo, todo lo que vos quieras, de verdad, en mi familia, hasta mi abuelo está esperando Diablo, con eso te digo todo. Entonces, si nos ponemos ahí, yo, en febrero, y nos dan algo que la verdad es una mierda, va a ser una mierda. O sea, de eso no cabe ninguna duda, porque como puede ser bueno, la pueden cagar en febrero o marzo. Y la verdad que no quiero que pase eso, porque nos dieron un muy buen primer vistazo. Ahora, voy a hacer una próxima pregunta, que esto fue el otro día... Sí, perdón. Un momentito. Sí. Ya para no, a raíz de lo que ha dicho aquí ahora, Ah, sí, del tema de la temporada, para que no se quede descuadrado. ¡Oh, las temporadas! Sí, sí. Ha dicho que no cree que pase, pero en teoría ya está confirmado. Es decir, no sé... No, estoy intentando buscar... Está confirmada la temporada. ...a quién informe fue, y se supone que... Y eso es uno de los temas también que podemos hablar largo, porque claro, para mí, que vengo de jugar a Diablo 2, la temporada es lo más normal. De hecho, yo no juego fuera de temporada a Diablo 2. Yo, una vez que acabo la temporada, lo dejo y espero que empiece la siguiente y empiezo a hacer otra vez lo mismo. Está confirmada, está confirmada. Lo que digo es que no creo que ocurra que sea una mierda, como en Diablo 3. Claro. Que sea únicamente a nivel de skins, algo que es como una novedad, pero que es un reciclado únicamente. Ah, Diablo 3 es un desastre la temporada. Sí, sí, sí. Para gente que viene, para gente que viene de MMO puro, en el que tú te haces tu personaje y ese es tu personaje ya hasta el fin de los días. Sí. Eso va a ser un choque de decir, no, espérate que cada tres meses me tengo que hacer un personaje nuevo. Esto, ¿cómo funciona? Ahí lo tienen que hacer muy bien en el sentido de decir, vale, gente que está acostumbrada a que su personaje es su personaje siempre, ahora empieza la nueva temporada y ¿qué tengo que hacerlo? ¿Otra vez? Por eso me parece muy importante lo que decías del PvP, porque yo creo que el Reino Eterno, que va a ser ese personaje fuera de temporada, ahí es donde se va a potenciar los personajes para el PvP, para enfrentarse unos a otros y que haya un sistema de vida ahí fuera para la gente que no juegue la temporada, aunque también tendrán que meter un incentivo para que la gente la juegue, sino al final todo el mundo se va a quedar en el Reino Eterno. Sí, y vas a tener dos caminos seguramente, o ser el top en la temporada de PvP o irte al legado, que ahí va a estar la tabla seguramente, porque van a poner tablas, va a ser competitivo y todo. Tenés legado y de temporada, si no, querés decir, el tema es que encuentren un balance, como decís vos. Claro, claro. Y también como decía ayer, que no pueden hacer que la temporada sea una mierda, porque al final la gente va a decir, tengo que jugar la temporada, pero no me distrae. Y el Reino Eterno, en teoría está como ahí, personajes que van a la basura, tienen que encontrar algo que equilibre ambas partes, la parte de la temporada y la parte del Reino Eterno también. Eterno 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 Eter Gracias.